Estamos hoy publicando los resultados de un relevamiento nutricional que estuvimos haciendo en todo el país y nos da, bueno, que aumenta el índice, la cantidad de niños malnutridos. Más del 40% de los chicos, dependiendo de la edad, si son lactantes o no lactantes, varía, el 42, 40 y pico, pero más del 40% y creciendo con lo que hicimos el año pasado, la cantidad de chicos malnutridos. Creemos que esto es un reflejo de la situación económica que estamos viviendo. La idea no es hacer cortes totales, no es entorpecer, pero sí hacer visible una realidad que nos preocupa seriamente y que la semana que viene vamos a estar profundizando este reclamo, llevando un pedido de que se declare la emergencia alimentaria al Congreso de la Nación. Que el gobierno sigue mostrando una insensibilidad muy grande, planteando que no hay plan B, que esto es lo único que hay en política económica y esto trae cada día nuevos pobres y cada día niños que no se alimentan como deben. Entonces, creemos que el gobierno tiene que rever esto, es urgente, no se puede ser tan insensible de no ver lo que está pasando y decir que no hay otra alternativa. Alternativa es atender rápidamente estos problemas, bueno, y la jornada de hoy tiene que ver con eso, hacer visible esto. Esa es la realidad, la realidad es que no alcanza, no solo en cantidad, sino en calidad, porque el tema de la malnutrición, el número más grande tiene que ver con, no casos de bajo peso, sino de sobrepeso, pero justamente el reglamento se hace en los barrios más humildes y no son casos de porque se alimenta, porque coma mucho, esa es la realidad. Sino la malnutrición tiene que ver con qué se consume, muchas harinas, pocas verduras, pocas carnes. Bueno, la realidad es que nosotros creemos que no solamente es insuficiente, porque los comedores escolares están desbordados de chicos que quieren anotarse, nuestros comedores comunitarios también, los comedores en las parroquias también.